Radio Jazz No End Desde Valencia, el mejor jazz de la red Radio Jazz No End Buenas noches amigos y bienvenidos a Radio Jazz No End Aquí, desde nuestros estudios en el barrio de Ruzafa, en la ciudad de Valencia Todo está preparado para ofreceros una velada inolvidable con el mejor jazz de la red Y hoy en Radio Jazz No End tenemos una fiesta, una celebración alrededor de la trompeta La trompeta, ningún otro instrumento representa más la esencia del jazz Ningún otro tiene probablemente un impacto mayor y más directo en el oyente El instrumento rey sin rival en la historia del jazz Cuyo sonido brillante, poderoso e incontestable Se abría paso en los albores del jazz Desde el interior de los garitos del barrio licencioso de Nueva Orleans Y atravesaba la noche como un cuchillo Anunciando la buena nueva de aquella música que iba a conquistar el mundo Pero domar a esa bestia de tres pistones no estaba al alcance de cualquiera Y tarde o temprano había que pagar un alto precio Unos poderosos pulmones y unos labios de acero Eran requisitos imprescindibles para unirse a esa legión de pioneros del jazz Entre los que brilla con luz propia el nombre de Louis Armstrong El padre del jazz Su hermoso y deslumbrante sonido fue el paradigma Para las generaciones de trompetistas que le siguieron durante décadas Y el título de rey de la trompeta fue Fue pasando de generación en generación A través de la noche eterna de la gran era jazzística Así en la era swing Muchos fueron los candidatos a este trono Pero uno de los indiscutibles Fue el gran Roy Eldridge En los 40 desembarca en Nueva York el jazz moderno El bebop que rompía todos los esquemas Y en aquel nuevo escenario reina sin competencia El todopoderoso Diffy Gillespie Sobre las cenizas del bebop Nace en los 50 el hardbop Y para esta nueva era del jazz Un joven trompetista llamado Clifford Brown Reinventa por completo el lenguaje de la trompeta Y para esta nueva era del jazz Y con los 60 llega la revolución, llega John Coltrane, el jazz modal, la vanguardia, el jazz explora fronteras dentro y fuera de la tonalidad, ha llegado el post-bop. Y allí encontramos a nuestros dos invitados del día de hoy, dos reyes incuestionables de la trompeta más aventurera y vanguardista de su época, Freddy Havard y Woody Shaw, ambos grandes técnicos, músicos inquietos e innovadores. Y lo interesante de estos dos colosos de la trompeta es que ambos podían ofrecer fondo y forma, un jazz con fundamento inventivo, inspirado, pero vestido de una formidable técnica que exhibía todos los elementos del espectáculo trompetístico. Carreras, sobreagudos, toda clase de increíbles acrobacias, aunque desde luego no cabe duda de que en el certamen de fuegos de artificio, Freddy Havard se llevaba el primer premio, pues buena parte de su propuesta musical era alcanzar en cada actuación los límites físicos de su instrumento. Y una vez allí, llegar todavía un poco más allá. En sus hazañas no tenía rival, aunque con el tiempo estos excesos le pasarían una cruel factura. Una lesión en el labio sufrida en el año 1992 durante un concierto marcaría el fin de su reinado y prácticamente de su carrera, a pesar de sus intentos por regresar hasta su muerte en 2008. Y en el año 1985, cuando el jazz acústico había regresado con fuerza, cuando los años de vacas flacas parecían olvidados, Bruno Out decide poner frente a frente en el estudio a estas dos fuerzas de la naturaleza en un encuentro que desde luego no carece de ese elemento de reto, de desafío tan característico de la historia de la trompeta en el jazz, pero sobre todo es una muestra de complicidad y de respeto entre ambos. Desde luego que Freddy Havard partía como el más veterano y experimentado, sin duda también el más popular de los dos, pero ya entonces Woody Shaw se había ganado una reputación y podía exhibir un jazz en ocasiones más inventivo e inspirado que el de Havard. Tal vez porque eran también dos seres humanos muy diferentes y la aproximación de Shaw hacia el jazz y hacia la vida en general era probablemente más cerebral y espiritual que la de Havard. De este primer encuentro resultó el álbum Double Take, con una rítmica más que competente a cargo de Murgur Miller al piano, Cecil McVeigh al bajo y Carl Allen a la batería. Como árbitro entre los dos trompetistas, se optó por la inclusión de un saxofonista, recayendo la elección en Kenny Garrett, especialmente conocido por haber formado parte de la banda de Miles Davis, de Miles Davis Eléctrico. Una elección cuestionable por la dudosa necesidad de introducir otro instrumentista en una sesión consagrada a disfrutar de la música y del arte de esos dos grandes trompetistas. Y en el repertorio temas de ambos músicos, pues ambos fueron también grandes compositores y también temas de algunos de los más geniales e innovadores trompetistas que les precedieron y de los que eran en mayor o menor medida ambos también herederos. Bueno, y aunque siempre nos cuesta, pues vamos a dejar de hablar. Vamos a dejar de hablar para disfrutar ya de su música y comenzamos con el blues clásico del trompetista Clifford Brown, Sandu, en el que Woody Shaw toma el primer solo. A continuación escuchamos a Kenny Garrett y finalmente a Freddy Havard. ¿Quién gana este primer asalto? Bueno, pues vosotros tenéis la palabra. Ambos son muy grandes. Así que probablemente siempre somos nosotros, sus oyentes, los que llevamos las de ganar. ¡Gracias! 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 Bueno, no cabe duda de que ambos trompetistas, como tantos otros de su generación y también de las siguientes, debían mucho al trompetista Clifford Brown, que fue capaz de crear en su brevísima carrera un nuevo paradigma para la trompeta del jazz moderno. Así que este homenaje, esta referencia al gran trompetista era oportuna y necesaria. Pero también Lee Morgan contaba entre las más que probables referencias de ambos, aunque para Harvard seis años mayor que Shaw. Más que un maestro, Morgan era un colega con el que había incluso tenido la oportunidad de medirse en el álbum de Brunaut Night of the Cookers en el año 1965. Así que también el malogrado Morgan es homenajeado en este encuentro histórico interpretando su composición Desert Moonlight, un tema inspirado en una canción japonesa del siglo XIX. Es una composición de mediados de los 60, una etapa en la carrera de Morgan, cuando su música estaba evolucionando hacia planteamientos más innovadores y progresivos. En esta ocasión, escuchamos nuevamente a Woody Shaw, en primer lugar, seguido de Freddie Hubbard, con Kenny Garrett al saxo entre ambos en ese papel de árbitro que parece asumir en el álbum. Y por supuesto, no os perdáis en todos estos temas, los solos del pianista Mulguru Miller, otro grande que nos dejó demasiado pronto, Desert Moonlight. Desert Moonlight ¡Gracias por ver! 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 En pocos temas del álbum, como en Lotus Blossom que acabamos de escuchar, podemos apreciar con mayor claridad el contraste entre los estilos de ambos trompetistas. El fuego en la trompeta de Havard, que contrasta con la mayor serenidad de la que Shaw hace gala, sin renunciar a la exhibición de su notable virtuosismo. Como antes decíamos, ambos fueron también notables compositores y muchas de sus obras se han transformado con el paso de los años en estándares jazzísticos, entre ellos la vibrante Hub Tones, grabada por Havard por primera vez en 1962. Una composición en la que escucharemos a Woody Shaw tomando el primer solo con Garrett, a continuación cerrando Freddy Hubbard con esa facilidad pasmosa para hacer lo imposible que nos podría hacer pensar que debe ser fácil eso de tocar la trompeta, pero créeme, y lo digo por experiencia propia, no lo intentéis en casa. Escuchamos ya Hub Tones. ¡Gracias! 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 o de aquel periodo que siempre nos gusta recordar en Radio Just No End, el trompetista Charles Toliver, cuyos méritos no andaban lejos de los de nuestros invitados en el día de hoy, pero a quien el destino le deparaba una carrera sin gloria ni reconocimiento. Uno de nuestros más queridos, malditos, esos héroes no cantados que siempre tiene en su casa en Radio Just No End. Así que hay que dar nuestro recuerdo al gran Charles Toliver, pero hoy nuestros invitados son Freddy Havard y Woody Shaw y la historia de sus encuentros históricos. El primer encuentro había sido fértil y gratificante. No había habido en aquel álbum ningún espíritu de competición, sino más bien de colaboración e intercambio, y tal vez en ese espíritu constructivo y cordial residía su éxito. Y por ello, Brunaut decide repetir la fórmula en 1987, dos años después del primero, con el álbum The Eternal Triangle, con la misma banda, salvo por la sustitución del bajista Cecil McVie por Ray Dramon. Por aquellos entonces, Woody Shaw ya había escrito buena parte del libro de su vida y de su carrera, pues fallecería en 1989. De hecho, este sería el penúltimo disco como líder. Pero sus facultades técnicas e improvisativas se encontraban todavía incólumes y en su máximo nivel en este segundo encuentro. Lo mismo se puede decir de Havard, siempre inalcanzable y estratosférico. Y este segundo capítulo se escribe en el mismo estilo que el primero, no ya como un reto, porque como escribe Michael Cuscuna, no hay batallas ni gestos vacíos, es una pura experiencia musical. Este segundo disco se adentra con mayor profundidad en la faceta de los trompetistas como compositores. Y por ello vamos a iniciar nosotros su exploración escuchando un tema de cada uno de los dos protagonistas. De Freddy Havard escucharemos un tema no demasiado conocido, Nostrand and Fulton, grabado inicialmente para Brunaut en 1962, en un disco que no vio la luz hasta el 75 nada menos y que recibió el nombre de Here to Stay y en el que escuchamos a Freddy Havard tomando el primer solo. Y de Woody Shaw escucharemos ese clásico modal llamado Moon Train, la composición más destacada y conocida del trompetista transformada desde luego en un estándar jazzístico y que es toda una declaración de principios desde el propio título del tema, de su pasión por la música y el mensaje de John Coltrane que podemos escuchar y que recibe en cada una de las notas que surgen de su trompeta. Escuchamos ya Nostrand and Fulton y Moon Train con Woody Shaw tomando el primer solo. ¡Gracias! 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 Se trata del tema Sao Paulo, un tema evocador con un cierto aire misterioso a ese ritmo latino que apasionaba a Dorham y que encontramos en otros muchos de sus temas como Una más o el clásico absoluto Blue Bossa. Sao Paulo, un tema que fue sugerido por Woody Shaw enamorado de esta melodía y que tal vez por ello toma el primer solo. ¡Gracias! 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 puede decirlo. Freddy Havard escribió en los 60 todo un nuevo lenguaje para la trompeta en el jazz moderno y lo presentó al mundo envuelto en la más extraordinaria técnica que se haya conocido probablemente en toda la historia del jazz. Budiso, por su parte, aprendió mucho de ese nuevo innovador lenguaje creado por Havard y por Morgan, por Lee Morgan, pero desarrolló un estilo más vanguardista cerebral y reflexivo inspirado en la revolución musical de John Coltrane hasta el punto de que ha sido considerado el último gran innovador de la trompeta del jazz. Así que los dos, a su manera, son grandes creadores imprescindibles para comprender la evolución de la trompeta en el jazz moderno. Pero para despedirnos hemos buscado para vosotros una de esas rarezas que tanto nos gustan. Porque si bien es verdad que estos dos álbumes que hemos escuchado son los dos únicos encuentros discográficos, digamos oficiales, de los dos trompetistas, lo bien cierto es que en el año 1982, casi tres años antes del primer encuentro, ambos coincidían en el estudio para participar en el álbum del saxofonista Benny Golson, Time Speaks, un registro poco o nada conocido de la discográfica japonesa Bay State, algún tiempo después licenciado para su publicación por Timeless. Un álbum dedicado a la memoria de Clifford Brown, el gran trompetista para el cual años antes el propio Benny Golson había compuesto la balada del clásico I Remember Clifford. Y creídme que ya en este álbum estos dos colosos brindan un espectáculo de técnica y creatividad al nivel de los álbumes que estaban por llegar, con el añadido de poder disfrutar de la siempre extraordinaria, aunque desconcertante experiencia que ofrece el saxo del gran Benny Golson, navegando entre un lenguaje improvisativo moderno y progresivo y una sonoridad vintage que nos recuerda a los viejos maestros del instrumento. Y de este encuentro olvidado escucharemos la composición de The Woody Show, Theme for Maxine, en la que Show toma el primer solo, seguido por los de Golson y Hubbard. Qué increíble exhibición la de ambos artistas para cerrar nuestro programa. Del que espero que hayáis disfrutado y si es así, pues os espero en nuestro próximo podcast en el que ya estamos trabajando y en el que intentaremos ofreceros una vez más algo del mejor jazz de la red. Un abrazo amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!